Esto es extensionistas y lo que hacemos nosotros fundamentalmente trabajamos con dos refugios que el arte es el que te está invitando en una escuela de arte justamente a leer mirá acá tenemos pan casero saborizado y estos son productos que fuimos haciendo en el curso las cosas de un lugar se sienten se valoran a partir de la experiencia del hacer cuando uno nace le dan un cuaderno con 100 hojas pero a medida que van pasando los años vemos que ese cuadernito cada vez tienen menos hojas entonces empezamos a hacer la letra más chiquitita acá venimos a firmar la doña elba mira elba acá le darán la cámara los chicos para que te vean